La importancia del trabajo organizado y de la lucha que ha sostenido el pueblo huizilteco desde hace 39 años se muestra en los resultados obtenidos durante el segundo informe de gobierno de la Administración huizilteca 2021-2024 y que se materializaron en una inversión superior a los 126.6 millones de pesos, así como la ejecución de 57 acciones de obra pública para la cabecera y sus comunidades. Así lo destacó el presidente municipal, Josué Elias Velázquez Bonilla, durante la presentación de su informe de gobierno que tuvo como recinto aprobado para la sesión pública y solemne de Cabildo el Auditorio Municipal, evento en el que destacó que el avance se debe a la orientación del movimiento antorchista, que ha permitido la construcción de una base sólida que sostiene el desarrollo año con año, no solo consiguiendo la tranquilidad social, sino un desarrollo sostenido en obras y servicios que le han permitido al municipio ubicarse como referente en toda la región. El segundo año de actividades nos ha permitido avanzar de manera sostenida en la solución de demandas más sentidas de la población. En los sectores más importantes ha sido una lucha complicada para sobreponerse a la situación nacional que emana de las políticas públicas instauradas en el actual régimen. Nuestros resultados bien podrían servir como un ejemplo que germina en lo que se propone Andorcha para nuestro país y que ratifica el compromiso de los muchitecos a seguir unidos. Por ello, puntualizó en la inversión histórica en rubros como las vías de comunicación, en el que con más de 37.6 millones de pesos se realizaron los trabajos para ocho pavimentos con concreto hidráulico, diez andadores, la rehabilitación de seis caminos, además de que están por ejecutarse otros cuatro pavimentos, cuatro andadores y la rehabilitación de dos tramos de terracería. Dichas acciones, señaló, contrasta con la nula inversión de los otros gobiernos para el municipio, situación que ha condenado al atraso y a una parálisis en su desarrollo. Enfatizó en la determinación del pueblo de caminar de manera organizada, haciendo el trabajo colaborativo y la convicción de comprender la realidad y entregarse a la lucha organizada para superar la realidad tan difícil que aqueja a toda la clase trabajadora. Es lo que permite materializar los resultados del segundo informe.